Si estás pensando visitar Villa General Belgrano, te voy a recomendar estos siete lugares. Son los imperdibles para que cuando vengas a recorrer este rincón centroeuropeo, en el corazón de las sierras de Córdoba, no solo te llenes los ojos con hermosos paisajes, sino que también puedas vincular gratos momentos con un montón de sensaciones. Sobre el cordón de las sierras chicas, podemos acceder a estos dos picos mediante un ascenso a pie por un total de 1.372 metros no lineales, es decir, serpenteandes. El recorrido de ida y vuelta nos insume aproximadamente una hora, pero depende de la cantidad de veces que nos detengamos a sacar fotos, mirar los paisajes o a recuperar el aliento. Una vez en la cima, se puede apreciar una vista panorámica de toda Villa General Belgrano, ya que literalmente se encuentra a los pies del cerro. También, y en condiciones óptimas de visibilidad, podrás apreciar gran parte del Valle de Calamuchita, destacando las sierras grandes y los espejos de agua del dique Los Molinos y el embalse de Río Tercero. Este paseo se encuentra a dos cuadras del casco céntrico y en paralelo a la arteria principal. No solo es muy visitado por turistas, sino que es básicamente un paseo típico para los vecinos que lo utilizamos como alternativa al mismo centro. Ofrece una vegetación autóctona y exótica, tranquilidad y silencio, espacios para descansar y tomar unos mates, o para realizar ejercicios, o simplemente disfrutar del pintoresco paisaje. Podés iniciarlo desde la pileta municipal o bien desde Ojos de Agua y el Arroyo, también desde la rotonda ubicada en Avenida San Martín y Avenida Las Magnolias. Se trata de un paseo natural muy tranquilo que ofrece una caminata bordeando el arroyo, que dependiendo la época del año tendrá mayor cantidad de agua o bien podrá estar directamente seco. La primera parada es una pequeña olla de agua con escasa profundidad. Luego la caminata continúa hasta un punto más alto llamado Cerro Mirador, donde podrás disfrutar y apreciar unas hermosas vistas del pueblo y de todos sus alrededores, como también sentirte en el corazón de las sierras. Bajando por la ladera del Cerro Mirador se vuelve al punto de partida. Este recorrido total nos insume aproximadamente 40 minutos, dependiendo, claro está, de la cantidad de paradas que realicemos. Recorrer a pie Villa General Belgrano resulta una grata experiencia que permite admirar con calma y detenimiento las construcciones de estilo alpino que albergan comercios, restaurantes y viviendas. La arquitectura centroeuropea configura una postal que invita a pasear por nuestras calles, sentarse a almorzar o a merendar en pintorescos lugares con sus bellísimos maceteros cargados de coloridas flores. A modo de autoguiada podrán verse en los tótems informativos apostados en lugares clave de nuestra localidad y en los que hallarán información histórica, turística y cultural de ese sitio. La Plaza José Hernández es el atractivo indiscutible de un espacio histórico, ya que vio nacer, allá por el año 1963, a la celebración familiar y vecinal que luego y con el correr de los años y la popularidad de la misma se convertiría en la fiesta nacional de la cerveza. Podemos reconocer varias obras emblema. El tradicional barril de cerveza que se configura como la postal típica si venís a nuestra localidad. La escultura en madera tradición y espíritu cervecero de BGB. El árbol Mycrantz, que significa que el pueblo está de fiesta y el pintoresco con trabajo, realizado con una vieja heladera Siam y busca no solo concientizar sobre la reutilización de productos sino también remarcar la música clásica que hace honor a nuestro otoño vienés en la fiesta nacional de la masa vienesa durante Semana Santa. Ingresando por la oficina de turismo ubicada en el salón de eventos se puede acceder a la Torre del Reloj. Es la edificación de mayor altura en la localidad y nos permite obtener vistas panorámicas de los cuatro puntos cardinales desde los 23 metros subiendo por una escalera caracol con 98 escalones. La recompensa visual es maravillosa. Se aprecia el Cerro de la Virgen y el Pico Alemán, el Cristo Grande y también Yacanto de Calamuchita. Una increíble figura tallada en madera, de importante tamaño y en un elevado lugar con preciosas vistas panorámicas. Se puede llegar en vehículo, a caballo, en bicicleta o caminando. Esta talla en madera de un Cristo crucificado de dos metros de altura fue realizado por el escultor Harald Hans entre 1938 y 1942 y restaurada por el artesano del pueblo Tito Romano en el año 2000. El Cristo es de madera de roble del Chaco y la cruz es del Apacho. Este Cristo tiene los ojos abiertos mirando serenamente al infinito como si no estuviese padeciendo el martirio de la crucifixión. Por lo cual tampoco tiene los pies cruzados como en las imágenes clásicas. Su boca está levemente entreabierta porque fue ideada con el susurro del amaos los unos a los otros, dejando a cada observador la posibilidad de percibir lo que el Cristo Grande le transmita. Y así cada quien comprenderá qué significa amaos los unos a los otros. Con estas particularidades, nuestro Cristo Grande representa un majestuoso ícono distintivo a nivel mundial. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, ponele un like y compartí este video. Con estas sencillas acciones me estás ayudando a que este canal siga creciendo. Te veo en el próximo video y desde acá, desde Villa General Belgrano, un gracias infinitas por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!